En el poema de Ajedrez hace una reflexión sobre quién es la voluntad que está moviendo, a qué voluntad. Y entonces tenemos esta estrofa final que dice, Dios mueve al jugador y este, el jugador, mueve la pieza. Y viene una pregunta retórica, ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueños y agonías? Es unir hacia atrás, unir hacia la memoria, ¿qué somos si no el conjunto de nuestras memorias convertidas en lenguaje que son un laberinto que a veces, a veces logramos poner en algún renglón o en alguna plática?